Pasear por estas calles se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo para los vecinos que aseguran haber sufrido atracos y otros incidentes en las últimas semanas. Explican que es la consecuencia directa de la falta de vigilancia que existe actualmente en el Parque Amate. Los vecinos temen pasear por el Parque Amate una vez que cae la noche. Relatan que en más de una ocasión han sido víctimas de pequeños robos y asaltos con intimidación. El último episodio se ha producido el pasado jueves. Un corredor ha resultado herido al recibir un disparo en un glúteo presuntamente infringido por una de las dos personas que lo abordaron con la intención de quitarle un objeto de valor que tenía a la vista. El herido fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío donde le fue sustraído el proyectil. La Asociación de Vecinos Parque Amate insiste en que no se trata de un hecho aislado. Hay una inseguridad dentro de lo que es el parque que ya abarca también el tema de delitos sexuales. Es decir, de gente que se ha visto comprometida con chavales o chavalería que vienen por la zona y de alguna manera se ven comprometidas con ello. Sobre todo lo que es la zona nocturna. Los vecinos creen que la solución no es poner un coche de policía dando vueltas por el parque, sino que en su lugar solicitan al gobierno de Juan Espadas un plan de vigilancia específico con guardas de seguridad o cámaras disuasorias para evitar que se repitan estos incidentes. En varias ocasiones yo ya le he dicho a la corporación el colocar vigilancia con cámaras. Ellos me comentan como que eso no es lícito, que no es legal. Que yo sepa, hay un alcalde en España que fue ministro del Interior y que las tiene colocadas en Zaragoza. Entonces, por lo tanto, no creo que sea tan ilícito. Además, la reciente renovación del pavimento de albero en las vías centrales del parque, con una inversión municipal de casi 200.000 euros, ha despertado más críticas que halago entre los usuarios. Hace un momentín te comentaba que lo que es el albero, con las lluvias, con el paso de las personas, se marcha. ¿Por qué? Bueno, pues porque no existe un firme a los lados que de alguna manera mantenga al albero en su sitio. Eso se debería de haber hecho. ¿Por qué? Pues porque va a ser beneficioso para todos. Hay socavones en el parque, los que quieras. En el momento en que cae dos gotas de agua, pues la gente al pasar mueve el albero, ¿me entiendes? Y se crean socavones. Otra de las quejas vecinales es la masiva presencia de ratas, la demora en la ejecución de la segunda fase de riego, la mejora de los accesos para minuvalidos corrigiendo algunos casos de inclinación de rampas instaladas y la sustitución de los suelos de chinos en las zonas infantiles por el material homologado.